Su palabra permanece para el cielo Él te ama Él te ama, levantes mis manos César Jesucristo Gustavo Para la hogar El cuatro Al Señor Es que de cambiar Tu vida Que le da Tu corazón Un propósito Que no te dé Ese guión Que el pesado Y vas a regular Tu vida Quiendan Para de Midgar ¿Cóndi Quốc ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!